Hola amigos, ¿cómo están? Tengo dos noticias, una buena y otra no tan buena. Primera, que me voy desde México, pero me voy a viajar a Ucrania, voy a mis ocasiones, a visitar mi familia. Pues voy solo por un mes. Y otra noticia buena es que ustedes van a estar conmigo en mi viaje, entonces bienvenidos. Quiero enseñar cómo viajar 24 horas desde México a Ucrania. Vamos. Amigos, nuestro avión está listo para volar 11 horas desde México hasta el París. Y yo también estoy lista, estoy en mi lugar y siento muy cómoda. Pues, y ustedes me van a preguntar, Anita, ¿qué haces en avión volando tanto tiempo? Cada persona en su lugar tiene una pantalla y hay muchas cosas que puedes hacer. Ver tele, noticias, ver películas, escuchar la música o jugar. Mi opción favorita es información de vuelo. Aquí puedes ver cómo va tu viaje, dónde estás volando y información de llegada. Vamos a la opción mapa y cámara. Aquí tienes cuatro opciones de vista. En opción Total Road, pueden ver que apenas salimos desde México y tenemos una hora volando. Otra opción que es para mí muy interesante se llama el día y noche. Aquí te enseñan la mapa de todo el mundo y continentes donde es día y donde es noche. También pueden checar horario. Ahorita vemos que en París es la gente, apenas van a despertar y es 5 de la mañana. Y en México la gente va a dormir, es 10 de la noche. Y nuestro plan de viaje volando desde México hasta Francia y allá cambiamos vuelo para llegar a Ucrania. Pues, ¿qué yo hago en avión? Siempre viendo películas. Me gusta comedias, películas de historias y a veces drama. Tú puedes escoger el idioma que te gusta. Francés, inglés, chino, Rusia. Hay todos los idiomas que puedes ver. Cuando elegí película, estoy esperando mi cena. Antes de servir la comida, siempre te dan una servilleta para limpiar tus manos. El servicio de Air France es muy bueno. Asistentes de vuelo siempre te atenden bien y son muy amables y hablan más de tres idiomas. Cuando te sirven la comida, ahí viene bebida. Y también puedes pedir alcohol, champaña, vinito, todo lo que quieres. Si tú tienes más de 21 años. Ya, yo limpié mis manos y estoy lista para cenar. En mi platillo yo tengo agua, pan, montequilla, queso, un postrecito de coco. Y mi plato fuerte, yo escogí pollo con verduras y papas, acompañadas con ensaladita. Una hora media antes de llegada, nos despertaron para desayunar. Todo el camino quería dormir, pero no me sentí cómoda. No me descansé bien. En nuestra mapa de información podemos ver que estamos llegando en París. Y es una de la tarde. Y en México es 10 de la mañana. Salimos de Avion y estamos en el aeropuerto de París Charles de Gaulle. Aquí tenemos escala de 6 horas para el próximo vuelo a Ucrania. Pues yo voy a estar adentro del aeropuerto porque no tengo tanto tiempo para salir y ver la ciudad. Con estas máquinas puedes checar dónde es tu gate y información de tu próximo vuelo. Solo necesito acercar tu boleto en el lado de código con sensor y ya, sale toda información. En mi caso yo veo que mi vuelo Air France 1652 sale a las 9 de la noche y es on time. Y mi gate es L27. Con este botón puedo ver la mapa dónde estoy y cómo llegar en mi gate. Todo el viaje desde México hasta Ucrania me gasto como 24 horas total. ¿Por qué? Porque no hay vuelos directos desde México hasta Ucrania. Ahí siempre haces una escala, mínimo una escala. Haces en Europa, ¿no? Es lo más fácil, lo más rápido que puedes llegar. Yo compro un boleto con avialíneas Lufthansa, Air France o Kailan. Este viaje yo estaba volando con Air France. La verdad son buenos. Toda la noche estaba dormida, pero me dormí muy mal porque yo hice check-in por internet y quería escoger el mejor lugar donde puedo sentar bien y descansar. Cuando me llegué en avión, yo vi otro lugar y por eso estaba muy enojada con esto. Porque me dormí muy mal, no me sentí cómoda. Cuando me desperté yo tenía desayuno y yo vi otra película y ya, y llegamos al país. Y ahorita en París es como 3 de la tarde y mi próximo vuelo es a las 9 de la noche. Desde París hasta Ucrania es como 3 horas a volar. Cuando voy a llegar a Kiev, la capital de Ucrania, voy a tomar un coche para llegar a mi ciudad que se llama Poltava. Y es como también es 4 horas. Entonces todo el viaje desde México hasta mi ciudad en total es como 24 horas. Desde México hasta el París es como 11 horas y media. En París estoy esperando 5 horas mi próximo vuelo. Y desde París hasta el Kiev es como 3 horas y media. Y desde Kiev en el coche hasta mi ciudad es 4 horas. Es un viaje muy largo y horario es muy diferente con México. Es como 8 horas diferencia desde México a Ucrania. Entonces voy a llegar a mi casa súper cansada y siempre cuando llego en mi casa me duermo como 3 días así como no hablar con nadie. Así quiero dormir, ver películas y comer ya para cargar mi energía. Pero la verdad estoy súper emocionada para ir a mi país, para ver mi familia porque no vi mi familia como 7 meses. Última vez me fui desde Ucrania como en febrero. Yo siempre voy a visitar mi familia dos veces en un año. Es en Navidad y en verano. Ahorita la clima en Ucrania es muy bonita. Es verano, es mucho calor. Es como Acapulco o Cancón, es como 30 grados. Entonces ahorita vamos a viajar conmigo porque quiero enseñar parte de mi país, parte de mi familia, donde vivo, partes de supermercados, precios, restaurantes, comida, todo. Creo que voy a hacer un shopping, voy a comprar dulces, voy a comprar alcohol para mi familia porque tengo mucho tiempo. Y ya, y voy a estar preparada para hacer otro viaje. ¿Vamos conmigo? ¡Vamos conmigo! Música Me veo muy cansada La verdad es que si amigos, porque no puedo dormir Yo siento En modo de zombi Algo así Es que no puedo dormir porque siento que si voy a dormir Voy a perder vuelo Y no voy a escuchar mi alarma Y aquí tampoco no puedo dormir Dos horas más para esperar mi vuelo Y llegamos a Ucrania Oh my gosh, mis ojos Música 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 Amigos, ya yo llegué Estoy en Boryspil Estoy en Kiev En la capital de Ucrania Llegamos muy bien Me dormí un ratito Estoy con muy buena energía Ahorita estoy esperando mi maleta Bueno, ahorita es Una y quince Pero Yo pedí mi transfer Transfer desde Kiev a mi ciudad Volcaba Mi transfer viene por mi como En veinte y cinco minutos Cuatro horas más Y ya Música 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 Amigos Amigos, ya yo llegué a mi ciudad Es como Como seis de la mañana Wow Qué camino yo hice Imaginen Yo salí Desde México En domingo A las ocho de la noche Y ahorita En Ucrania Es martes Martes Tres de la mañana Entonces En México Es nueve y media De la noche Entonces es como Más de veinticuatro horas El viaje Mi mamá Sigue dormida Voy a mi casa Entonces ella Me está esperando Pero yo voy a marcar a ella Cuando va a estar abajo Ah, quiero ver Música 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 Estoy enfrente de mi casa Es mi casa Yo vivo en piso dos Seguro que mi mamá está dormida Y segura que No me está viendo En la ventana Porque mis ventanas Es en otro lado De este edificio Ahorita voy a hacer Una llamada a ella Porque ella piensa Que estoy Apenas estoy llegando En la ciudad Y no sabe Que estoy Así En frente de la casa Música 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 Dereza Música Música Yo vivo en segundo piso Está bien Esperamos un ratito No A ver Eu puse mi cámara avec Vaselién En esta puerta Hehehe 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 Y 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 Muchísimas gracias que estaban conmigo en este viaje, la verdad me apoyaron muchísimo. Hasta hoy no siento cansada, siento feliz porque estoy en mi casa con mi familia. Y Y Y Y Y Y Y Y